El año pasado ENAP tuvo utilidades por 183 millones de dólares. Esto es un alza de un 7,6% respecto al año 2015. Una cifra considerada positiva en medio también del complejo escenario internacional y los bajos precios del petróleo. ¿Cómo se logran estos resultados? Vamos a conversar al respecto. Nos acompaña Marcelo Tocman, gerente general de la estatal. Muchísimas gracias por acompañarnos, Marcelo. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido y queremos un poco desmenuzar, interiorizarnos en estos resultados que, si uno lo piensa, pueden ser considerados positivos. ¿Están así? Yo creo que efectivamente un resultado positivo dado el contexto internacional que nos tocó vivir en el 2016. En el 2016 tuvimos precios del petróleo significativamente más bajos que el 2015. En el caso del petróleo, el 2015 promedió 53 dólares, que es bastante más bajo de lo que estábamos acostumbrados años atrás, donde no caían los 100 dólares. Y el 2016 fue 45 dólares. En el caso del margen de refinación, que es lo que se cobra por convertir el petróleo en productos refinados, en gasolina, diésel, kerosene. En el 2015 fueron 9 dólares por barril y el 2016 bajó a 7,3. Entonces tenemos un año que la utilidad efectivamente fue algo superior que la del 2016, pero más importante que la utilidad nosotros estamos haciendo un esfuerzo por estabilizar el EBITDA, que es más la ganancia operacional antes de deducir intereses, impuestos, depreciación y amortización, que tiene que ver más bien con la operación más continua de la empresa. Y ahí el objetivo que nos pusimos fue evitar lo que ha sido la historia para atrás. Cuando nosotros asumimos, teníamos una historia de montaña rusa. Había un año que a lo mejor eran números buenos, pero después venían números más o menos y después números muy, muy malos. Y se mejoraba, pero nunca se lograba sostener en el tiempo. Y el objetivo nuestro ha sido tratar de estabilizar a esta empresa teniendo EBITDA que no bajen más allá de los 600 millones de dólares. Y con este año se ha logrado el cuarto año consecutivo con EBITDA sobre 600 millones de dólares. Cerramos en 678 millones de dólares. ¿Y cuál ha sido la estrategia para lograr eso? Y sobre todo, volviendo a lo que conversamos, el interrogante que se planteaba durante la presentación, que tiene relación con un año complejo en el precio del petróleo. Hay varios elementos que nos han permitido, de alguna forma, compensar este efecto negativo de la caída de los precios. En primer lugar, hemos mantenido toda una política de cobertura funcionando muy bien. En el 2008, que fue la última vez que cayeron fuertemente los precios, hubo pérdidas en la empresa de casi mil millones de dólares. Ahí se aprendió la lección de tener una cobertura adecuada de todas las compras para no quedar expuestos. En segundo lugar, hemos venido optimizando la compra. Cada vez estamos comprando de manera más eficiente. Se logra descuentos respecto al precio internacional yendo a proveedores como Ecuador, como Brasil, con los cambios al eliminar el arancel a Angola, hemos traído también desde Angola. Entonces, un segundo elemento, comprando mejor. El tercer elemento tiene que ver con mejorar la eficiencia de nuestra refinería. Y ahí el objetivo ha sido cómo logramos, por cada barril que traemos, sacar mayor cantidad de productos valiosos. En los barriles uno puede, dependiendo de cómo funcionan los equipos, uno puede sacar gasolina, diésel, kerosene, que son productos donde uno gana plata, pero también hay productos que te quedan que uno pierde plata, como el fuel oil, el LPG. Entonces, parte del desafío es cómo logramos convertir cada barril en mayor cantidad de productos valiosos. Y ahí es bien notable lo que hemos logrado. En el 2010, 68%, solamente 68% de un barril eran productos valiosos. Ahora estamos sacándole un 80% de productos valiosos. Eso nos ha permitido lograr, en un año específico, en gasolina, romper récords en términos de que el año pasado ha sido el año que más gasolina hemos producido. Los costos no petróleo, los costos no crudos, también los hemos ido reduciendo en la refinería. Eso respecto a nuestra línea de refinación y comercialización. En el caso de nuestra línea de EIP, que es la que se dedica a perforar los pozos y sacar gas y petróleo debajo de la tierra, en Magallanes hemos logrado un aumento muy importante de la producción de gas no convencional. Hemos logrado reducir los costos por pozo. Logramos una negociación muy adecuada con Metanex para poder vender. De hecho, este fue el primer año, el 2016, que logró operar nuevamente durante todo el año. Y los resultados de nuestras operaciones en el extranjero también aportaron. Claro, una cierta eficiencia y sobre todo la gestión también. Pero una cosa que llamó la atención es las inversiones. Dada estas utilidades, está esa opción y hay una apuesta también interesante ahí. Pero en un rubro distinto que tiene que ver con electricidad, ¿por qué? Mira, básicamente para cumplir lo que es la razón de existir de NAP. NAP, a diferencia de Codelco tal vez, donde su razón principal es aportarle recursos al fisco, NAP tiene un rol de ayudar al desarrollo energético del país. Tenemos nuestro rol por el lado de asegurar el suministro, asegurar de que los combustibles que se venden en Chile, que produce la refinería, son a los más altos estándares. Trajimos el GNL, invirtiendo en el terminal de GNL. Tenemos la operación de los terminales, oleoductos, gasoductos. Y lo que se evaluó fue que después de varios años donde las licitaciones eléctricas, los precios que se estaban alcanzando eran muy altos y además no se lograba generar competencia, ni siquiera se adjudicaba todo lo que se necesitaba adjudicar. Ahí el gobierno decide que sería bueno usar NAP para incorporar nuevos actores. Entonces ahí efectivamente se creó esta nueva línea de negocio que es cómo logramos utilizar NAP para atraer más competencia. Y afortunadamente logramos participar en las últimas licitaciones. Trajimos a Mitsui, que es una empresa japonesa con mucha experiencia, que logramos que participe también en estas licitaciones. Empezamos a construir un proyecto de la cogeneradora Naconcagua, que va a estar en operación al final de este año. Que ahí la verdad es que ese proyecto lo que hace es satisfacer nuestra necesidad de electricidad. Nos ayuda a generar el vapor que usamos en la refinería de una forma de menor impacto ambiental. Y hay un excedente que ponemos a disposición del mercado aumentando la oferta. Y también otro proyecto muy interesante que avanza y que en marzo debiera ya estar entrando a pruebas, es la primera planta de geotermia que se está construyendo ahí en la segunda región. ¿Y esta apuesta por la inversión y también en otras áreas es algo que, por lo que queda también de su gestión, va a seguir en esa línea o más bien se va a esperar un poco para ver cuáles son los resultados en estas licitaciones a las cuales se está participando por ahora? Vamos a participar en esta licitación del año pasado. La verdad es que yo creo que ENAP, junto con Mitsui, más donde participamos con la geotermia y participamos también con la cogeneradora, yo creo que fue un elemento clave para este cambio que se produjo en la última licitación, donde se vio mucho más competencia. Los actores sabían que había una amenaza fuerte y por eso los resultados fueron así de positivos. Nosotros, nuestra idea es participar en las licitaciones de este año y en las del próximo año también. Estamos desarrollando un proyecto de ciclo combinado nueva era, tenemos el gas disponible para eso, así que nosotros esperamos efectivamente contribuir y ojalá que una vez que terminen estas rondas de licitaciones hayamos logrado dejar los precios a niveles mucho más bajos que los que había antes. Me gustaría conversar de un tema un poquito más macro que tiene que ver con el rol de las empresas estatales, sobre todo en un año que se habló tanto de la contracción económica y también el rol que tuvieron las empresas privadas y esta constante tensión precisamente con el gobierno. ¿Qué pasa ahí con una empresa estatal pensando también en las proyecciones que hay desde el punto de vista económico para este 2017? Desde el punto de vista macro, yo creo que ENAP está haciendo un esfuerzo importante por contribuir. logramos este año una inversión de 754 millones de dólares, el año pasado que había sido el récord fue 635 millones de dólares, estamos muy por encima de lo que se invertía hace algunos años atrás que era menos de 300 millones de dólares. Yo creo que por el lado del impulso macro se está haciendo un esfuerzo grande y vamos a seguir haciéndolo, esperamos este año estar invirtiendo en torno a los 800 millones de dólares. Eso también era un impulso importante para la economía. No, por eso, como impulso te digo desde el punto de vista macro, yo creo que una empresa como ENAP sea capaz de pasar de estar invirtiendo menos de 300 millones de dólares a casi 800 millones de dólares contribuye. En segundo lugar, todo lo que nosotros hacemos contribuye en términos de si uno logra asegurar el abastecimiento de combustible, si uno logra a través de mejores eficiencias poder llegar a lugares desde donde antes no había, la seguridad energética que hemos logrado con el terminal de GNL, con el hecho que logramos ya no depender de Argentina, de hecho el año pasado dentro de las cosas de las buenas noticias fue que incluso revertimos por completo y le estuvimos vendiendo nosotros gas a Argentina. Los precios de los combustibles están mucho más bajos de lo que había hace algunos años atrás, con lo cual eso también creo que contribuye. Y desde el punto de vista eléctrico, si bien sin duda algunos actores el hecho de tener una amenaza de más competencia puede causar algún tipo de resistencia, desde el punto de vista de la economía como un todo, el que haya más actores que permitan en un proceso competitivo asegurar que tengamos precios de electricidad más bajas, creo que es algo que contribuye. Y nosotros además lo estamos haciendo de una forma donde es trayendo nuevos actores, actores que por alguna u otra razón habían considerado interesante entrar a Chile pero no lo habían hecho todavía y que necesitaban venir a ser acompañados por alguien que conoces un poco más la operación del mercado, la operación de todo el proceso de permisos de los proyectos. Yo creo que en todos estos ámbitos la verdad es que nuestro rol es un rol bien positivo desde el punto de vista del crecimiento de la economía. Perfecto. Marcelo Tocman, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Que estén muy bien. Bueno, de esta forma cerramos la agenda económica. Nos reencontramos el lunes.